Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Agosto primero. Hoy reseñamos la vida de San Alfonso María de Ligorio. Alfonso significa listo para el combate. Nació cerca de Nápoles el 27 de septiembre de 1696. Sus padres fueron Don José, Marqués de Ligorio y Capitán de la Armada Naval, y Doña Ana Cavalieri. Nuestro santo fue el primogénito de siete hermanos, cuatro varones y tres niñas. Siendo aún niño, fue visitado por San Francisco Jerónimo, el cual lo bendijo y anunció. Este chiquitín vivirá 90 años y será obispo y hará mucho bien. A los 16 años, caso excepcional, obtiene el grado de doctor en ambos derechos, civil y canónico, con notas sobresalientes en todos sus estudios. Para conservar la pureza de su alma, escogió a un director espiritual. Visitaba frecuentemente a Jesús sacramentado, rezaba con gran devoción a la Virgen y huía como de la peste de todos los que tuvieran malas conversaciones. Su padre, que deseaba hacer de él un brillante político, lo hizo estudiar varios idiomas modernos, aprender música, artes y detalles de la vida caballeresca. Y en su profesión de abogado, iba obteniendo resaltantes triunfos, pero todo esto no lo dejaba satisfecho por el gran peligro que en el mundo existe de ofender a Dios. Se dedica a visitar enfermos, y un día, en un hospital de incurables, le parece que Jesús le dice, Alfonso, apártate del mundo y dedícate solo a servirme a mí. Y se dirige luego a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, hace voto de dejar el mundo. Y como señal de compromiso, deja su espada ante el altar de la Virgen. Pero tuvo que sostener una gran lucha espiritual para convencer a su padre, el cual cifraba en este hijo, suyo brillantísimo abogado, toda la esperanza del futuro de su familia. Fonso mío, le decía llorando, ¿Cómo vas a dejar tu familia? Y él respondía, Padre, el único negocio que ahora me interesa es el de salvar almas. Al fin, a los 30 años de edad, logra ser ordenado sacerdote. Desde entonces, se dedica a trabajar con las gentes de los barrios más pobres de Nápoles y otras ciudades. Se les reunieron otros sacerdotes, y con ellos, el 9 de noviembre de 1752, fundó la Congregación del Santísimo Redentor, o Padres Redentoristas. Y a imitación de Jesús, se dedicaron a recorrer ciudades, pueblos y campos, predicando el Evangelio. Su lema era el de Jesús. Soy enviado para evangelizar a los pobres. Durante 30 años, con su equipo de misioneros, recorre campos, pueblos, ciudades, provincias, permaneciendo en cada sitio 10 o 15 días predicando, para que no quedara ningún grupo sin ser instruido y atendido espiritualmente. La gente, al ver su gran espíritu de sacrificio, corría a su confesionario a pedir perdón por sus pecados. Es admirable como a San Alfonso le alcanzaba el tiempo para hacer tantas cosas. Predicaba, confesaba, preparaba misiones y escribía. Ahora, hay una explicación. Había hecho votos de no perder ni un minuto de su tiempo y aprovechaba este tesoro hasta lo máximo. Al morir, deja 111 libros y opúsculos impresos y 2,000 manuscritos. Durante su vida, vio 402 ediciones de sus obras. Su obra ha sido traducida en 70 lenguas y ya en vida, llegó a ver más de 40 traducciones de sus escritos. En 1762, el Papa lo nombró Obispo de Santa Águeda. Quedó aterrado y dijo que renunciaba a este honor, pero el Papa no le aceptó su renuncia. Complace la voluntad de Dios, exclamó y aceptó. Tenía 66 años. Estuvo 13 años de Obispo. Visitó cada dos años los pueblos de su diócesis. En cada pueblo hizo predicar misiones. Vino el hambre y vendió todos sus sustencilios hasta su sombrero y anillo y la mula y el carro del Obispo para dar de comer a los hambrientos. Fue perdiendo la vista y el oído. Soy medio sordo y medio ciego, decía. Pero si Dios quiere que lo sea más y más, lo acepto con gusto. Su delicia era pasar las horas junto al Santísimo Sacramento. Le encantaba que le leyeran vidas de santos. Un hermano tras otro pasaban a leerle por horas y horas. San Alfonso muere el primero de agosto de 1787. Tenía 90 años. El Papa Gregorio XVI lo declara santo en 1839. El Papa Pío IX lo declara doctor de la iglesia en 1875. No hay gente débil y gente fuerte en lo espiritual, sino gente que no reza y gente que sí sabe rezar, decía San Alfonso. Hoy reseñamos otros santos y son San Félix de Girona, San Secundino Mártir, San Severo de Aquitania, Beato Bienvenido de Miguel Araal. Señor, ayúdanos con la intercesión de San Alfonso María de Ligorio a que aceptemos con valentía la vocación a la que tú nos has llamado enseñándonos a orar bien. Amén. Amén.